Queridos amigos, antes de comenzar tengo que decirles que este Experimento Me gustó demasiado Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Focosínesis Y en esta ocasión, queridos amigos y querida comunidad, hablaremos sobre Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos La cual introducirá nuevos personajes y un nuevo superhéroe no tan conocido pero que promete mucho Pero antes de hablar de lleno de esto, conozcamos un poco más de la historia Durante muchos años ha existido un poder incalculable para los humanos Los Diez Anillos siempre se creyó que era una leyenda Pero una vez un hombre llamado Xu Wang Wu demostró lo contrario El poder de los anillos lo llevó a convertirse en el mandarín Un ser despiadado dispuesto a todo o a casi todo Porque al conocer a Jing Li decide retirarse y comenzar una nueva vida Pasaron los años, formaron una familia, pero el pasado es cruel y regresa a tomar venganza Luego de estos sucesos, Xu Wang Wu retoma su papel del mandarín junto con los Diez Anillos Y su hijo, Shang-Chi, escapa a San Francisco donde adopta el nombre de Shang Para dejar su pasado atrás, pero su padre no permitirá que esto suceda El mandarín manda a su ejército en búsqueda de su hijo Para que vaya con él a un antiguo pueblo con tal de recuperar lo que alguna vez perdió Pero Shang-Chi sabe que su padre se ha corrompido Y no le quedará otra opción más que enfrentarse a él e intentar arrebatarle el poder de los Diez Anillos Muy bien, queridos amigos y queridas comunidad Shang-Chi en un principio no me llamaba para nada la atención Su tráiler me había parecido increíble, espectacular, me había emocionado con él Pero conforme iba pasando el tiempo, iba perdiendo el hype Hasta que llegué al punto de olvidarme de que la película se iba a estrenar Pero unos días antes del estreno, el entusiasmo resurgió de la nada Y menos mal que fue así, porque esta película se convirtió en una de mis favoritas del MCU Porque Shang-Chi principalmente es la película menos Marvel de todas Es una excelente incorporación al MCU, pero también es fiel a sus raíces y a su estilo No se preocupa por dar a entender de que la cinta pertenece a un universo Ni de que tampoco está introduciendo un nuevo personaje Más bien, a esto lo dan por hecho Y por eso se concentran al 100% en su historia en desarrollar los anillos Para que cuando lo veamos en acción tengan más impacto en todo sentido Además, no solo nos introducen a la historia de los Diez Anillos Sino también que nos introducen a la historia de cada personaje de Shang-Chi Porque cada uno de ellos tiene su pasado, tiene sus anhelos, tienen sus deseos Tienen sus por qué bien fundamentados Y lo mejor es que tienen motivaciones muy claras y definidas Por ejemplo, Xu Wenwu, en un principio sus motivaciones eran banales Solamente el poder era esa chispa que lo impulsaba a seguir Pero todo cambia cuando él conoce a Jingli A partir de ese momento su vida hace un giro de 180 Y en esos momentos conocemos otra faceta de él Y aunque este periodo dura muy poco Queda muy en el interior de nosotros Haciendo así que cuando Xu Wenwu retoma el manto del mandarín Entendemos el por qué lo está haciendo Empatizamos un poco con él Ya comprendemos de que él no solamente está utilizando el poder de los Diez Anillos Para ser el más poderoso del mundo Sino que esta vez lo está utilizando para conseguir venganza Sobre toda aquella persona que le hizo daño Por su parte Shang-Chi vive las mismas experiencias que su padre Pero en cuanto su padre retoma el manto del mandarín Es cuando se marcan las diferencias Porque ahí es cuando Shang-Chi decide no ser como su padre Decide no continuar el legado Decide no querer su imperio No querer ser esa persona que su padre es hoy en día Además durante muchos años su padre le impuso todo sin tener derecho a decidir Pero Shang en cierto punto ya no puede aguantarlo Y toma por primera vez una decisión en su vida Una decisión que lo lleva al otro lado del mundo a vivir su nueva vida Y en su caso, en su forma de ser Lo vamos a entender completamente por todo su pasado Sumado a que esta decisión irónicamente Lo impulsa a tener que enfrentarse a ese pasado que tanto quiso dejar atrás Y a partir de esto es cuando surgen todos los conflictos de la cinta Pero queridos amigos, Shang-Chi no solamente sabe manejar muy bien estos aspectos Sino que también sabe utilizar muy bien lo visual, la estética y la mitología a su favor Lo visual y la estética están muy influenciadas por las películas chinas tradicionales de artes marciales Todo tiene algo de influencia de estas películas Desde ciertas vestimentas hasta los combates cuerpo a cuerpo Porque en esas películas los combates cuerpo a cuerpo Si, estaban coreografiados Pero más que eso parecían un baile Estaban en pura armonía Y en Shang-Chi vemos exactamente eso E incluso creo que van un poquito más allá Porque ya estamos viendo un baile El baile más hermoso dentro de todo el MCU Sin embargo, ese no va a ser el único estilo de combate que vamos a ver Porque la película también contiene muchos combates al estilo Marvel Los cuales para mí son de los mejores dentro del MCU Porque se nota que todos estuvieron muy involucrados Que se lo tomaron en serio Que todos ensayaron el tiempo suficiente Y el director no se dejó llevar por la acción Sino que se controló y dio muy buenas escenas de acción y de combate Obviamente que todas estas escenas tienen un ritmo y un tempo perfecto Haciendo así que no nos perdamos ni un detalle dentro de estas Ahora, si hay algo que no me esperaba para nada ver dentro de una película del MCU Era animales mitológicos Y entiendo el porqué esto resultó ser bastante confuso para algunas personas A tal punto de decir que esta ya no era una película en Marvel Sino de Disney Pero es que no puedo estar de acuerdo con ellos Porque la presencia de los animales mitológicos está más que justificada Y no solo es por la historia Ni tampoco por la cultura que conlleva la cinta Sino porque dentro de su universo Dentro del mundo de Shang-Chi La mitología es fundamental Es parte de toda la historia y de su desarrollo Al mismo tiempo hubo algo más que no me esperaba y que resultó ser mi personaje favorito Simu Liu como Shang-Chi me parece espectacular Me gustó demasiado Tiene porte, tiene carisma y sus combates son impresionantes También mi querida Aquafina tiene lo suyo Sí, ella será el complemento de Shawn Pero no por eso se va a quedar de manos cruzadas cuando suceda algo Si ella debe enfrentarse a alguien lo va a hacer más allá de que tenga miedo o no Y por su parte el mandarín Ya sea de que estemos hablando del original o del que vimos en Iron Man 3 Están bien Y la cinta trata de arreglar lo que rompieron en Iron Man 3 Pero si de personajes épicos, geniales, super badass Vamos a hablar, hablemos de Xiangling Así es como se hace un personaje femenino Con sus convicciones bien firmes, con sus por qué bien fundamentados Y que puede partirte la espalda cuando ella quiera Pero además ella tiene sentimientos Puede dejarse ser Puede sentir felicidad o rabia Y además no todo el tiempo tiene que estar con aires de superioridad Ni tampoco tener que demostrar que es superior a otros Porque ella sabe bastante bien de que es muy superior en muchos aspectos Y para rematar este gran personaje Sus escenas de acción son Uff No tengo palabras de lo genial y excelente que son La verdad no tengo ni idea si fue la actriz o un doble la que realizó las escenas Pero se merece todos los aplausos del mundo No obstante, queridos amigos Xiangchi sí tiene sus problemas Y uno de ellos es uno que vi en el tráiler Y es el CGI Sé que esto no debería de influir a la hora de ver la cinta Pero es que el CGI es tan malo en muchas escenas Que distrae bastante la vista Y nos desconcentra de toda la historia principal Por ejemplo, hay escenas donde están sucediendo cosas importantes Pero aparecen animalitos Sucesos que están muy mal renderizados Que llegan a distraer completamente la vista Y eso sí influye en lo que estamos viendo Eso sí desvía la mirada del eje principal Que es lo que está sucediendo en la pantalla y en la historia Y para darles otro ejemplo Solamente prestar atención a un animalito que aparece El cual admito sí que me cayó bien Pero está mal renderizado Y es más que obvio que lo realizaron solamente para vender peluches Los cuales, si tengo la oportunidad y lo digo ahora Para que quede grabado Si consigo uno, lo voy a querer Por otra parte, más allá de lo que haya dicho de la historia y la trama El guión está bien Simplemente está bien para hacer una buena película y ya Mi único problema con este Es que se sacan varias cosas de la manga Con la excusa de lo místico Que por cierto, ya llega un punto que cansa Como así también me llegó a cansar el humor incluido en la cinta Porque se pasan de básicos de bobos Admito que sí, varios chistes funcionan Pero llega a tal punto que sobre excede todo y ya comienza a cansar Y continuando con el guión Los flashbacks y las escenas de exposición son infinitas Y ojo, no estoy diciendo que estén mal realizadas Sino que son muchas Son demasiadas Son bastante Algunas se podrían haber quitado Y entiendo el por qué utilizaron de cierta forma los flashbacks Querían sorprender al espectador Pero Las escenas de exposición Esas sí se podrían haber ahorrado muchas Porque si hay escenas de exposición que sí se necesitaban Que eran fundamentales Pero todas las demás Se la podrían haber ahorrado En vez de estar explicando qué es lo que está sucediendo O qué es lo que va a suceder Porque no simplemente lo muestran y ya En resumen, para mí Shang-Chi es una muy buena película Que difiere bastante del MCU Y ese es su encanto Además, respeta la cultura Su idioma Y no se preocupa por ser parte de Sino que se concentra en sí misma En ser algo único Pero que aún así No se aleja de su universo Y no se entrega Una de las mejores escenas post-créditos Es por eso Queridos amigos Y querida comunidad Que mi puntaje para Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos Es un 8.7 Pero recuerden Que esta es mi opinión Y ahora espero la de ustedes Por favor pueden dejarla abajo En la caja de comentarios Y antes de irme Me gustaría que me digan ¿Cuál fue su personaje favorito De la cinta? Como siempre El link a mis redes sociales Lo van a poder encontrar Abajo en la descripción Si el video le gustó Por favor denle like Compartan para que sea Más en la comunidad Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!